El Encuentro de Jesús y María La Biblia señala claramente que María estuvo en el momento de la crucifixión, es más, declara que ella estaba junto a la cruz, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás y María la Magdalena. Juan capítulo 19, versículo 25 Es por ello que lógicamente tuvieron que encontrarse en algún momento antes de que fuera crucificado. ¿Cómo pudo ser ese momento? ¿Qué sentimientos más profundos pudieron experimentar ambos? Jesús se encuentra con María, su amada madre. María se encuentra con su Hijo amado, el que fue fundido en ella por obra y gracia del Espíritu Santo. El Hijo de sus entrañas. No fue necesario que mediaran palabras, quizá ni siquiera él podía hablar por lo exhausto y herido que estaba. El intercambio de mirada tuvo que ser intenso, profundo y lleno de ternura, de tristeza y de amor. Era como un grito en el silencio del amor. La mirada es el lenguaje más profundo, tierno e íntimo entre dos personas que se aman. Las palabras sobraban. Sólo la mirada podía transmitir el dolor que se sentía, tanto del cuerpo como del alma. Pero hoy nos queremos centrar en lo que pudo sentir María como madre de Jesús. La intensidad de sus sentimientos y emociones al ver a su Hijo. Su precioso rostro desfigurado por los golpes recibidos. El dolor profundo de verlo cargar una pesada cruz siendo inocente. La tristeza de escuchar los insultos y las burlas. Encontrarse con esa mirada de tristeza, de ojos apagados, casi cerrados por la hinchazón de los golpes. Su corazón podía explotar de tanto dolor, de tanto sufrimiento. La única razón de su existir, el amor de su vida, el Dios hecho hombre, había perdido sus rasgos divinos y había sido rebajado a la más vil y atroz muerte. Su corazón se partía en pedazos al ver cómo su propio pueblo se ensañaba contra el mismo Dios, contra su Hijo amado. Su silencio seguro fue una oración al cielo suplicando por esas almas poseídas por Satanás que pagarían un alto precio por lo que estaban haciendo. Almas llenas de maldad y perversidad. Almas que sólo la misericordia del Hijo podía librarlas del castigo eterno. Es así como Jesús te mira hoy, aún en medio de tus tribulaciones y sufrimientos, de tus problemas y ansiedades. Y te dice, levanta tu mirada, ahí tienes a tu madre, a la que te dejé al pie de la cruz para consolarte en medio de tus miedos y sufrimientos. Su mirada, sólo su mirada consoló mi corazón herido y seguro que también lo puede hacer contigo. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si sólo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Amén. Amén. Amén.